Hola, buenas tardes. Comienza la semana, lunes, dos de la tarde con cinco minutos. Ya saludamos a los tenores instalados, Sepulveda Aguarelo, Pancho Matt. Estamos primero contigo en el Monumental Germán Chanampa, con la presentación de un nuevo refuerzo de Colo-Colo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos Cota. Escuchamos a Luis Pedro Figueroa. Con mi profesionalismo, un aporte al equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luis Pedro Figueroa. Buenas tardes, ADN Radio Chile, transmitiendo en vivo tu presentación. Dos temas. ¿En qué posición te sientes más cómodo hoy? Uno te reconoce como extremo derecho, acá jugaste en esa posición, pero al parecer te vimos terminando como puntero derecho. ¿Qué posición? Y la segunda. Ya viene. Bueno, sí, sobre todo este último año he tenido una posición en realidad que fue en un comienzo nueva, pero adaptable a, de alguna u otra forma, a lo que un entrenador me pedía, en el trabajo, pudiendo perfeccionar cada día más en cuanto a una posición que no era habitual en mí, si era de un lateral volante, de un volante. Pero como recién lo decía, descanso en que puedo jugar en toda la banda derecha y, de alguna u otra forma, lo que más me importa y siempre lo he tenido y lo he pensado, es que, sea donde sea, poder aportar al equipo, que es lo más importante, más allá de lo que uno puede hacer. Y seguramente el equipo, individualmente, a uno le va a ayudar a mejorar. Y la segunda de mi parte, ¿qué reflexión tienes cuando se comenta de la edad de este plantel, de los refuerzos? Tú llegas con 31 años, experiencia, jugando en Portugal, en España, en Brasil y una dilatada carrera. La experiencia, la edad, ¿cómo reflexiona este tema? Darle mucha vuelta a eso es darle importancia a poco análisis futbolístico respecto a una edad. Me parece que cuando uno habla de una edad, tiene que hablar respecto al rendimiento, a partidos jugados, la mejora en juego. Pero por eso te digo, darle más vuelta a un asunto en el cual cada uno de nosotros sabe lo que puede dar al equipo, alargar un tema que no tiene mayor valor ni significado para este equipo y que sí tiene una importancia tremenda el poder tener una edad que permita poder manejar posiciones dentro de la cancha, emociones, situaciones que al futbolista muchas veces, sea la edad que sea, le puede incomodar. Así que estoy en un equipo súper maduro en ese sentido, con jugadores, como te dije, de un muy buen nivel y simplemente poder seguir aportando a ellos. Luis Pedro Figueroa, estamos en vivo y en directo por ADN Radio Chile. En la presentación oficial del ex jugador de O'Higgins, ¿cómo llegas físicamente, sobre todo del tema de la rodilla, de tu operación, y cómo proyectas a Colo Colo en la Copa Libertadores? Es un torneo internacional donde apuestan con estos refuerzos. Bien, mi parte física, claramente el hecho de no jugar hace un mes y medio, por ahí, o dos meses, fútbol, es una parte, de alguna otra forma, que al jugador le importa mucho, pero yo desde la lesión hasta después de la operación habré estado una semana sin hacer nada, por lógica, pero después sigue haciendo trabajo, esforzándome mucho por estar bien, por tomar de nuevo mi forma física, en la cual me siento muy bien. Bueno, me llegan comentarios, la verdad que no soy mucho de ver tanto y escuchar mucho, pero por ahí han dicho que corro más que uno de 25. Así que agradecido nomás de Dios de la fuerza que me da y ponerme bien, estoy, me siento muy bien, así que con el tema de mi rodilla, mi operación, hablé con el doctor Yáñez y no hay ningún problema, así que, como te dije, estoy con muchas ganas, si hay que doblegar el entrenamiento lo voy a hacer, porque sé la exigencia de este club y quiero estar a la altura de ellos. Y lo otro, claramente vienen dos campeonatos importantísimos, Colo Colo siempre tiene que pelear los campeonatos, eso lo sé, y tenemos una copa que jugar una copa Libertadores no todos la pueden hacer y poder estar y pelearla con Colo Colo significa estar muy bien en todo sentido, de poder tener el inicio de Libertadores, es muy importante ganar los partidos al inicio y eso de alguna u otra forma te da muchas chances después de seguir avanzando. En la que estuve en Colo Colo estuvimos en un grupo competitivo igual, con equipos que sumaron mucho, y claramente te deja la sensación de que en la copa siempre hay que dar un poco más, así que esperemos estar a la altura y hacer una buena copa. Ahí está entonces este no es la presentación de Luis Pedro Figueroa, recordemos que este fin de semana ya se aclaró el tercer rival en la Copa Libertadores de América. Por fin, Costas se encuentra cara a cara con Colo Colo, tanto esperaba Costas y lo logró. Gustavo Costas, el técnico de Unión Santa Fe, es el último rival programado en el grupo 1 que se une a Atlético Mineiro y Atlas. Esto ocupa Libertadores a partir del 18 de febrero. Y el 4 de enero recibe a San Marcos de Arica por el inicio del torneo de clausura 2015, Carlos Costas, tenores. Ahí está, interesante escuchar entonces a Luis Pedro Figueroa, presentado en vivo en el Estadio Monumental. Sepúlveda Aguarelo, Pancho Mat, un buen refuerzo para el Colo Colo 2015 que prepara Copa Libertadores. Sí, yo creo que incluso él, lo estamos escuchando por abajo a Figueroa, establece lo que planteamos, que es un volante, es un lateral y es un puntero, un tipo que puede cubrir toda la franja derecha, que es donde yo he encontrado que Colo Colo tenía mucha dependencia de Fierro. No es que vaya a reemplazar a Fierro, pero si Fierro no está, claramente puede cubrirlo. Pero pueden jugar los dos juntos también. Fierro más retrasado y en una posición de volante puntero. Así es que cubre un espacio donde pensaba yo que Colo Colo tenía una carencia. Yo creo que va por, pensando en el bajo rendimiento delgado, por ahí va el asunto, para alimentar a Suazo. Necesitan alimentadores para Suazo y para paredes. Entonces puede ser volante abierto por la derecha, delante de Fierro, para que jueguen en punta. Puede ser paredes y chupetes, no sé cómo va a estar paredes físicamente, es una incógnita, pero necesita alimentadores. Y Delgado tuvo un bajón pronunciado, muy luchador, muy entrador, con buena actitud, pero con poco fútbol. Y eso al final a Colo Colo le terminó siendo fatal. Además te sirve para abrir bien la cancha, es un muy buen habilitador. Yo lo pienso desde otra perspectiva. Es decir, si a mí me hubieran dicho, por ejemplo, ojo, de la mirada de un hincha, si a mí me dicen, Luis Pedro Figueroa va a la U, yo digo, estupendo refuerzo. Por lo tanto me pongo en la... Yo digo que es un buen jugador, que le quedan por lo menos un par de años, creo, todavía para rendir a buen nivel. Por lo tanto me parece un jugador válido. Lo llamativo, insisto, más allá de los nombres propios, es que Colo Colo busque su refuerzo en una pura tecla, que son jugadores archiprobados, archiprobados, como da la sensación que Tapia no conoce jugadores jóvenes, es como que no los mira o no le importan, o él solo cree que las sandías caladas pueden funcionar. Y no matizar con jugadores de proyección. Es bien llamativo esto, es bien llamativo que Figueroa, bien, 31 años, es una edad que es un jugador rinde bien, Chupete, todos sabemos lo que es Chupete, aún en la parte final de su carrera sigue siendo un jugador desequilibrante y que lo va a discutir. A Chupete más identificado con Colo Colo, un jugador que económica se va a vender solo, etc. Gracias. Gracias. Gracias.